Aún siento tu mano aquí sobre mi frente Para calmar mi pena y cualquier dolor Cuando te necesito siempre estás presente Mi mundo se transforma al oír tu voz Así fueron las cosas desde que era niña A cada interrogante tu palabra al fin Me daba una respuesta sabia Tu luz me iluminaba el alma Y no existían dudas para mí Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das Es una nueva tierra por ese tema imposible de la paz Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das Que no te alcanzaría porque te necesitas al amarte más y más A veces me parece que te sobran brazos Para abrigar a todos y en tu corazón Tú multiplicas tanto sin medir el paso En vez de una sola tú eres un millón Yo tengo muchas madres para mi fortuna Mamá, 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 es tanto lo que tú me das Es una nueva tierra por ese tema Es una nueva tierra por ese tema imposible de la paz Mamá, 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 mamá Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das Es una broma tierna, amorosa eterna, imposible dejar más Es tanto lo que tú me das Y yo me alcanzaría porque me desvinas para amarte más y más Gracias por ver el video